Imagínense el atraco más ingenioso y meticuloso de la historia, un atraco tan ingenioso en el que se tienen contemplados todos los escenarios posibles, de formas que probablemente les quiten la respiración. Así podríamos intentar definir La Casa de Papel, una serie española creada por el productor y guionista de Vis a Vis, Alex Pina, quien produjo uno de los programas de televisión más vistos del último año. La serie que acaba de confirmar su quinta y sexta temporada se enfrenta a la regla de tres de La Cartelera. No conocen sus nombres, no saben nada del uno del otro, no se admiten relaciones personales. El grupo se concentra durante 15 días en una destartalada finca de Toledo, para aprenderlo todo sobre el atraco que van a perpetrar, dirigidos por el profesor. Tiene perpetrado el golpe de su vida, el más sofisticado y rentable desde hace mucho, mucho tiempo. Sin muertos, sin víctimas, todo limpio, bien diseñado. Les explica que no van a robar, sino que van a hacer algo mucho más ambicioso. En el episodio 1 de La Casa de Papel, se pone en marcha una demencial y apasionante partida, bien planificada por el equipo de ladrones. Con un implacable acoso de los cuerpos de seguridad, ¿quién ganará la partida? ¿Quién cazará a quién? Nunca se sabe. Agárrate, querido cinéfilo, que esto recién comienza. La inspectora Murillo decide aprovechar la ventaja de conocer la identidad de uno de los ladrones para exigir la rendición de la banda a cambio de rebajar las penas de cárcel, y el profesor se verá obligado a exponerse para tratar de pisotear esa ventaja que ya tiene en sus manos la policía, incluso arriesgándose a desvelar su identidad y siendo encañonado por la inspectora, que sospecha que se trata de un periodista. La intriga y la acción van de la mano. Las situaciones se van haciendo cada vez más tensas entre ladrones y rehenes en el episodio 2, mientras la policía sigue aguardando en el exterior del edificio, esperando a que la banda cometa el más mínimo fallo. La casa de papel va subiendo en intensidad. En el episodio 3 se van perfilando las personalidades y sentimientos de algunos de los personajes. El amor incondicional de un padre hacia su hijo y de un hijo hacia un padre. La compasión de alguien hacia un semejante a quien han ordenado matar. Es un ambiente que cada vez resulta más claustrofóbico e intrigante y donde empiezan a aflorar, cada vez con más fuerza, el miedo, las tensiones y sobre todo, los sentimientos. La serie española se ha convertido en una de las mayores ficciones sobre atracos jamás vista. Con tres temporadas trata sobre el espectacular asalto por parte de una banda de delincuentes de la fábrica nacional de la moneda y timbre. La combinación de los géneros de acción, intriga y thriller junto a su atractivo argumento y el peculiar carácter de sus personajes la convierten en la serie española más exitosa de todos los tiempos. Nuestro conductor Julio Fernández se alegrará al saber que la casa de papel está aprobada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!